¿Qué tal amigos? Aquí es Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Dungeons. Vamos a seguir desde el punto exacto donde lo dejamos en el anterior capítulo. Seleccionamos misión. Vamos al cañón de los cactus. A ver, seleccionamos. Poder recomendado 16. Poder recomendado 22, claro. Vale, tenemos 21. Bueno, vamos a coger este, Batu. Aunque al igual se los hace demasiado fácil. Venga, vamos allá. Cañando los cactus. A ver qué nos espera en este nivel. Puede estar interesante. Ahora vamos con esta arma nueva. A ver qué tal nos va. Arma única. La potencia del faro. Templo distante. Vale, de armas y eso ya... Vamos a ver lo que llevamos. Vamos para atrás. A ver qué hay por aquí. Este nivel parece un poco más floral. Más floral, ¿no? Más vegetación. Aquí tenemos algo. ¿Qué nos marca aquí? Sí, hay que hacer. Activar. Vale. Abre un puente. Muy buena, eh, la música. Buah, chaval. Qué feo, eh. Buah, chaval. Si hago daño ahí con veneno, que te cagas. Esta arma... Que me ha tocado. Increíble, eh. Encima, hay dos flechas. Esta ya está un poco chetado, eh. Pero tampoco. Esto es lo que mola de este juego, eh. Hicentándote con las armas. Vamos a probar esto. Hostia, al tío para atrás, eh. Con la cosita. Vamos a probar el arma este, tío. Que mola. Vamos a probar, toma. Me cargo de una hostia, eh, a muchos. Para ir en el hada. Esto es pequeñino y me hace mucha gracia, tío. En plan... A mí se aquí iba a morir, ¿no? Este chaval. Me ha petado en la cara, ese. ¡Oh! Buah, chaval. De la que me he librado. Menos mal, eh. La va casi muerto. Vale. Siga. Perfecto. Seguimos para bingo. A ver, ¿por aquí vamos? Vamos bien por aquí. Llegamos unos golpes buenos, eh, críticos. Vale, chaval. Hace mucho daño esta arma, eh. Vale. Buen nivel, no punto de encantamiento. Vamos a aprovechar para ponerse la alarma, esta. Más 30% de aumento de daño. Ya con esto... Ah, tenemos uno. Vale. Parece que si quitamos... Bueno, no tenemos... Nivel 21, este. La paga de este momento la quiero mantener. Ahí consigo otra arma. Madre mía, chaval. Los kamikates estos me dan mucha rabia porque me sacan... Una de vida increíble. Este mapa está muy chulo. No, 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 no. Está lleno de esmigo, chaval, esto, eh. Vale. Perfecto. No he encontrado ningún cofre, hombre, aquí, ¿verdad? Qué extraño, eh. Aquí no hay ningún cofre escondido ni nada tampoco. Vale, pues vamos a seguir. Ahí sí me da, ahí me da. Ahí sí me da. Ahí sí me da. Vale. Perfecto. ¡Ojo! ¡Kamikaze! Vamos a ver. Tiene más. La arma es brutal esta arma No hay otro chaval Ahora que da gusto esta arma Ahora a ver Allá tenemos todo por aquí Explorado Y creo que podemos ir rodeado A ver, más para arriba Todo recto No, ya está a nivel 20 Y son comunes ya ni las quiero Y esta espada Una Un tipo de daga 18 Ya, esta está chula Armadura de espeólogos No he entrado a viajar Seguimos ¿Qué haces de ahí arriba? 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 Tienen en plan... ¿A cómo se sube ahí arriba? Ah, hay uno con ballestra también ahí. Yo quiero subir ahí arriba. Me están buscando a mí. Ya vienen todos. Tienen en manada. Amigo, mira. Aquí abrimos un puente. Ah, vale. Hay que tirar como 5 de estos, ¿no? Me voy a petardarse que he pegado. Es super grande, tío. A ver esta arma, tío. Está muy chetada, ¿no, tío? Como mata. Vale, a ver. Allá al fondo tenemos otro. Ah, por aquí ahora, vale. Vamos a ver. No hay algunos que me acerques a acercarte mucho. Porque esta arma es barba. Es como una lanza, ¿no? Pero bueno, chaval. Nosotros faltará uno. Falta justo allá arriba. Vale. Vamos por aquí. Ah, activar esto. Seguro se activará el puente para seguir avanzando. Joder, me la ha jugado ayer. No hay nada, ¿no? No hay enemigo, tío. Aquí suelto. Ahora sí. Privado. Vamos para el puente. U Hurru pum, puru pum. Vale. Aquí está. Lo tenemos por aquí, ¿verdad? Necesito la vida nueva, ¿verdad? No tenemos nada nueva, ¿no? Voy a montar esas hoces porque no me convence así. no quiero que las vaya a gustar aquí tenemos algo seguro o igual no a veces meten pasillos para que vayas y luego no hay nada es en plan vale, vamos a seguir estos son enemigos nuevos me falta un TNT de lujo ahí tenéis guapo esto parece como un desierto verdad? mira aquí tenemos un jarrón de gemas pero bueno chaval pero quien te queres que que eres? que no tenemos nada no, va menos pero bueno toma ya y nos pone aquí? ah vale, hay el trozo de cerdo que chula esta zona lo colorido es que tal desde que tengo estas armas no estoy usando apenas marco eh tío si te das cuenta? vale, perfecto zona mas chula tío que mola y desértica con los cactus vale seguimos avanzando ahora que estamos llegando a una zona amplia tenemos que esperar una buena horda de enemigos vamos como ya he pegado unas hostias criticas chaval esta increíble eh a ver si se me pega no me tiene nada pero bueno chaval ojo! un perrito gracias ojo una ballesta de mas nivel que la ato eh veinticuatro pero es común nos interesa por un nivel mas que no que no es que no que no es que no va, chaval, como reparte esto lo bien que va esta arma, chaval enemigos, que vienen vale, encuentro la llave dorada no hay cereza la llave what? anda, me la llevo, que guay vamos a ir por ahí no madre mía, chaval aquí arriba igual, a ver por aquí no sé dónde venía, sí como que estaba ese enemigo ahí arriba, tío vale, vamos por este lado bueno, por ahí hay que ir vale, si hay que ir por ahí, vamos por aquí en medio ah, esto es para poner la llave, ¿no? ah, no, no sirve ah, que no tengo la llave, chaval ¿la ha perdido o qué? ah, al igual ah, no, la he perdido, chaval digo yo que volverá a estar al mismo sitio, ¿no? al igual tiene un tiempo digo yo está ahí, ¿ves? tiene un tiempo límite lo que no sé si serviría para las dos puertas creo que no, esta no sirve para ahí lo vamos a comprobar, pero de todas formas y fijaos, esto es como... ah, mira, ¿ves? la llave está ahí esta es para esta puerta el azul y por aquí conseguiremos la otra a ver abrimos la puente ahí está la otra llave de hecho para seguir hay que coger estas, yo sé ah, vale, cuando te quitas en ataque ahora no he fijado antes tío estaba tan tan por los enemigos que no me dan ni cuenta se va tío, no puedes pegarla ahora se asusta de los enemigos guay chaval he caído ahí le vais bomba perfecto perfecto vale, hay que tener por aquí de nada a matar, se ha dicho pero bueno hostia chaval para aquí no hay nada más vamos por aquí a ver qué hay por este lado muerto 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 listo no hay nada aquí tanta rabia no hay nada ningún cofre no hay nada tú es extraño ya pero bueno si no hay nada seguimos una manzana tú vale no hay nada no hay nada seguimos 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 de nuevo tenemos 24 este no vale para nada es que este tampoco no me acaba de convencer vale aquí ya creo que va a salir algún enemigo o algo no hay por aquí no hay por aquí que hay agua una cascada vale no hay nada especial enemigos ajá la emboscada madre mía pero... ¿pero esto que es? eso va bien, que ya sabemos que se atrasa ¿vienes más enemigos? me tengo dinamita para ellos ah, perfecto, se la he tirado encima en el hueco chaval, bueno pues nada os lo juro, eh mira que es útil, ya tengo que volver a tiro fuera justo en el agujero vale, listo avanzamos que chulo este mapa, eh me está gustando mucho vamos a ir por aquí no hay nada es extraño que en esa zona no hay ningún cofre ni nada en plan escondido es extraño que no hay nada pero bueno vamos a ver por aquí nos podemos ir vale, yo creo que al igual ya acabamos este nivel un cofre no hay nada pues si, terminamos victoria vale viajando a acampamento bueno, como ha durado tan poquito este trozo esta misión la verdad que ha durado esperaba que fuera más larga al igual hacemos la cueva esta que teníamos anterior que nos quede pendiente 25% de criaturas derrotadas a ver que notan ahora cono de viento vale, esto ya teníamos por cierto, aquí que tenemos que hay por aquí, a ver vendedor vamos a comprar algo a ver si sale algo tipo maravilloso, esto es que tiene un leve olor a campo abierto pan horneado y cosechas recién cortadas a ver voy con la llama para que te ayude en la batalla ostia, esto puede estar muy bien encima es raro vamos a ponerlo por esto los fuegos artificiales no van nada mal aunque casi que nos voy a sacar los cuartos artificiales mira que te digo que nivel son estos 24 22 voy a cuidar fotos de velocidad vale nivel 18 que no vale para nada 21 15 que no me gusta tener tantas cosas a ver podemos aumentar algo vamos a aumentar esto vale y vamos aquí a ver si toca algo interesante un arco unas dagas nivel 20 tan mal el arco largo 23 bueno vamos a dejarlo así vamos a hacer la cueva mira se nos ha abierto templo del desierto ahora vale vamos a hacer la cueva húmeda esta ya que no ha durado tanto no se si será muy grande no creo que sea muy grande tu poder es 22 tu poder es 23 vamos a hacerla así no vamos para allá no vamos para allá no 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 ah amigo sale ahí la llama ya no ahora lo vamos a probar a ver que tal esto va a ser gracioso vale vamos a ver por aquí que hay no 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 podemos ir por aquí por el agua no podemos ir por aquí por el agua ah si ah pero te matas y si quiero ir subir ahí arriba no puedo que cosa mas extraña vale vale igual se puede ir por otra zona no lo se hay algo de la llama hostia tu la llama vale vamos a ir a full aquí a repartir que pasa con este de fuerte no lo se no lo se no lo se a ver cuando es muy largo esta zona tampoco eh osea que es como una segunda parte del hacia el agua me da y la llama me da miedo que ya la han matado eh me da miedo que ya la han matado eh que mucha duración me han dado una meta de mago mas buena eh 26 nivel esta ya la podríamos tirar eh y el 15 queda muy atrás conseguimos un punto nos va genial para mejorarlo mas adelante vale explora las ruinas ahora si hemos llegado a la cueva vamos a ver se pega mucho se me ha ido bien no se mola que hay aquí tío what pero cuantas puertas hay aquí 5 puertas bueno vamos a empezar por esta de aqui abajo mira a mi que estas son de las que se van hay que coger la adecuada la tipica mamorra que hay que coger la entrada adecuada y no puedes avanzar no puedes avanzar en nada vale perfecto no 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 vale listo a ver que hay aquí what ah vale yo seguro que abro una puerta u otra ah mira esto es lo de de vale ah que tengo que hacer como ahora vale hay que hay hay nada ah espera la decía yo un cofre no ahi sonado como cofre eso al igual esta afuera no lo se no me ha aparecido aqui el cofre ah se ha cerrado aqui ahora gracias por el foro nervus park a ver vale esta puerta ahora vamos por aqui a ver que hay nada por aqui podemos subir un poco para no hacer nada hostia tio me he caido un poco jojo hoy es el día de las caídas eh ya me he metido dos llaves en esta vale no podemos pasar a ver si me paso que venga pero se espera aqui en la puerta mira de la chat fuerte tío what? what? guapo que he subido el nivel eh me ha salvado eso que van como locos todo da por mi eh esta mutinando este bar esta mutinando este bar vale es normal muy dinamita una truñica de mago buena ya me ha tocado ahora yo con la dinamita no tengo la frontería buenas una truñica no se va a caer no se va a caer y hay un caer no se va a caer pero no se va a caer no se va a caer no se va a caer De ahí abajo parece que han caído una flecha, pero no puedo ir a recogerla. Vale. Otra vez el puzzle. Listo. Vale. Voy a subir por ahí, que no hay escalera, tío. Vale. Y ahora la última puerta, que es esta que no hemos entrado aún. Amigo, hay un cofre aquí. Pero antes habrá que pelear, fijo. ¡Hostia, chaval! Peleazo de arco, a ver. 28, promesa del cazador. ¡Hostia, chaval! ¿Qué es esto? Que guapo. A ver, podemos mejorarlo. ¿Qué he hecho yo ahora, tío? Ah, no, nada, vale. Ya que lo había liado, digo, a ver si lo voy a desmontar. Aumenta la velocidad de ataque por cada disparo consecutivo. Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta la velocidad de ataque, no hay... Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta la velocidad de ataque, que es el arma de ataque. No quiero gastarlas No quiero desmontarlas ¿Qué te ha parecido el juego? Bueno, de momento lo que estoy jugando me gusta Está guay, está divertido Muy entretenido, la verdad Luego, una vez que lo pasas Pues bueno, puedes rejugar todos los niveles Máxima dificultad, que eso está muy chulo También, es la gracia de estos juegos Ah, mira Ahora entiendo por qué no podíamos subir Antes allá arriba Ah, ya está terminado, Victoria Vale Pues era un nivel Bastante cortito esta cueva De la ciénaga húmeda Y bueno Hemos conseguido este buen arco Ya era el bueno que teníamos Pero este mucho mejor A ver Vale Cofres 100% abiertos A ver este cofre Caña de pescar Vale Este consumible no lo utilizo nada De hecho tengo ahí otro No puedo juntarlo Son diferentes Son diferentes niveles Nivel 28 este No tengo más espacios que estos No sé si habrá más para abajo Vale Vale A ver vamos para aquí A ver si sale algo interesante Vaya nivel 24 Que esta arma que he conseguido Tío antes Total Ya conseguiste el cofre del De ahí Que cofre Ahora ya hemos terminado Coba húmeda Bueno todo esto lo que hemos terminado Hasta ahora Ya el próximo Que vamos a visitar Va a ser las minas de Redstone Pero eso va a ser ya En el próximo capítulo La verdad que está interesante La cosa Bueno Lo que tenemos Esta túnica es mucho mejor Que la que tenemos 23 Y 26 Es que esta es buena Para el arquero Por eso no me La quiero sacar Está bueno La voy a tener guardada De momento Ahí hay un cofre escondido ¿En qué zona? ¿En el campamento Estás diciendo o dónde? O en la cueva húmeda ¿Te refieres? La verdad es que Por aquí el campamento No es Por el puente Vale ¿Pero es que puente? A ver Ah mira Este ¿Me voy a estar diciendo Este cofre? Ah no Hay puestas melaldas Ah Si era este Que decías Pues no No lo tenía Ese y otro más ¿De dónde puede estar El otro? ¿Por aquí puede ser? Ah mira Guay No lo sabía Muchas gracias El bus No tenía idea Pero bueno Voy sobrado de gemas Que me han dado 50 caras de cofre Bueno No está mal De todas formas Muchas gracias Por la información Bueno Vamos dejando por aquí Este capítulo Y el siguiente Pues ya seguimos Con más En minas de Dexton Que será el próximo Que vamos a ir ¿Vale? Esa es la para Seguir apoyando La serie Una suscripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!